Hola que tal, soy Lanz. Hoy preparé un clásico cocktail de nuestro Perú, Pisco Sour. Ingredientes, pisco quebrata, jarabe, calada de huevo, zumo de limón, amargo de angostura. Procedemos a echar hielos en la coctelera. Pisco. 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 canave zumo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Servimos ¿Vale? ¡Suscríbete! Para terminar, tomar la dosura ¿Cómo estés? ¡Listo, salve! ¡Gracias!